¿Puedo grabar, por favor? Sí. Ya está, ya estamos, estamos en el aire. Bueno, bienvenidos todos. Hoy, día 3 de noviembre, tenemos una nueva conferencia vía Zoom. Seguimos el tiempo de pandemia. No vamos a tener ninguna actividad por el momento con público presencial, pero tenemos un despliegue de actividad cultural a través de medios digitales que aquí estamos presentes todas las semanas, varios días y a distintas horas. Hoy nos acompaña un consocio nuestro, Miguel Ángel Muñecas, que desde que se prejubiló, yo no le veo el pelo. Antes estaba muy ocupado, pero ahora, pues gracias a esto, nos hemos visto después de estos años. Bueno, Miguel Ángel Muñecas es doctor en química y ha trabajado en Repsol durante casi 30 años en el centro de investigación. Se prejubiló en 2017, que coincide cuando hemos dejado de vernos, y desde entonces ha hecho muchísimas cosas. O sea, es una persona muy polifacética, es escritor, tiene algún que otro premio literario, por ahí ya acumulado, y es conferenciante habitual en la matricense. Con él descubrimos los secretos del hipocras, ¿no? De la aloja. De la aloja, de la aloja. Y también nos hablaste de la conveniencia de utilizar coches diésel en Madrid o no. Y hoy nos vas a hablar del telégrafo óptico en Madrid. Como te digo, somos 36 personas y ya nos ponemos en tus manos. Estamos deseando escucharte, Miguel Ángel. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias. Bueno, pues la charla, como veis, se llama El telégrafo óptico en Madrid. He puesto unas fechas, bueno, más o menos para centrar. Estáis viendo que es, bueno, pues básicamente la primera mitad del 19. Y veis en el fondo, pues lo que es la torre de los Lujanes, que si no me equivoco es el edificio civil más antiguo que se conserva en Madrid. Si no, que me corrija Fátima. Bien, bueno, pues os quería contar un poco cómo empezó esto, de cómo demonios me metí yo en esto del telégrafo óptico, que es una cosa así como bastante rara y bastante poco conocida, ¿no? Bueno, pues la cosa vino un poco por temas de senderismo y de Guadarrama. Una cosa muy curiosa. Y antes vamos a hacer aquí una pequeña parada, que es esto apunte que veis aquí, apunte previo, de certamen de narrativa de Guadarrama. Bueno, pues me voy a hacer autopublicidad. Lo siento, pero bueno, estamos en familia, me voy a hacer autopublicidad. Y es que preparé un concurso sobre la sierra de Guadarrama y el tema que se me ocurrió fue el del telégrafo y las peripecias de un telegrafista a primeros del siglo XIX, con la fortuna, o bueno, no sé cómo llamarlo, de que me dieron el primer premio y aquí tenéis unas cuantas fotografías. Entonces, aprovechando un poco este conocimiento que había adquirido de a base de buscar muchísima bibliografía para este certamen y para preparar este relato de cuatro páginas, que aquí lo veis, podéis entrar en Parque Nacional de Guadarrama, certamen de narrativa, y bueno, pues encontraréis los relatos, los ganadores. Y para un poco aprovechar este conocimiento, pues le propuse a Fátima pues hacer esta charla y que conozcamos entre todos, daros a conocer este patrimonio de la Sierra de Madrid. Ha quedado algo, la historia, el patrimonio, las torres que quedan, cómo se comunicaban en tiempos de que no existía internet, que ahora parece que todo es internet, es la leche, pero al final la gente o las personas o los políticos incluso tienen necesidad, o los reyes, tienen necesidad de comunicación y de información lo más rápida posible. El telégrafo óptico era la mejor tecnología disponible en la época, que superaba a tecnologías que existían anteriormente. Y esta carrera, por conseguir mejor información, más rápida, en tiempo, más fiable, continúa y continuará, supongo que toda la humanidad, porque va con nosotros esa necesidad de conocimiento. ¿Vale? Bueno, si os fijáis aquí, os he puesto el índice de qué cosas os quiero contar relativas a este telégrafo óptico, que ahora desarrollaremos qué es y cómo funcionaba. Una pequeña introducción sobre la comunicación y luego quería hablaros de dos telégrafos muy concretos, porque hubo más y de más gente, pero que fueron los que tuvieron su epicentro, digamos, en Madrid, que era el de dos personas que eran Lerena y José María Maté, fueron los dos grandes pioneros de la telegrafía. Y de cada una de estas personas y sus desarrollos tecnológicos, pues hablaremos la historia, el trazado, cómo estaban diseñadas. Hay mucha más información del telégrafo de Maté, es más moderno, tenía más medios, más recursos, hubo más dinero. En ambos casos veremos qué restos se conservan en Madrid, qué trazado tenían. Y luego, finalmente, para acabar en cómo una telegrafía eléctrica, una tecnología antigua, fue siendo sustituida, además, muy rápidamente por otra tecnología, que es la eléctrica, que es la que ha llegado prácticamente hasta nuestros días, hasta finales del siglo XX, que es la que todo el mundo prácticamente conoce, que es el Morse, los pósters de telégrafo, toda esta historia. Bien, una analogía que se me ocurre sobre los telégrafos de Lerena y de Maté respecto de la tecnología eléctrica, se me ocurre que tiene alguna analogía con las renovables. Las renovables y la tecnología del petróleo. Sabéis que yo vengo del mundo del petróleo. De alguna manera, el petróleo o la energía del petróleo, el diésel, la gasolina, todo esto, la conversión energética, centrales térmicas, toda esta tecnología es como del pasado, que ha convivido durante un tiempo, o está conviviendo durante un tiempo con las renovables, la eólica, la fotovoltaica, y en un corto tiempo, probablemente en pocas décadas, será la tecnología de renovables dominante frente a una tecnología obsoleta basada en generación eléctrica con carbón o petróleo. De alguna manera, existe esta convivencia y decadencia. De alguna manera, este ciclo se repite y yo encuentro unas analogías con esto. Bien, vamos a comenzar un poco la historia de cómo nos comunicábamos incluso antes del telégrafo óptico. Fijaros, esto es una torre, voy a cambiar, es que tengo aquí lo de las imágenes, voy a cambiar lo que no lo veo. Vale, esto es una imagen de una torre árabe que también tenemos en la Comunidad de Madrid, en un pueblo que se llama Torrelaguna, está en la parte de Guadalajara. Como veis, estas torres permitían, dominaban, ya veis en la imagen, que dominaban una amplísima porción de terreno. Al fondo, los montes que se ven, se ve aquí el yelmo, todo esto es la pedriza, esto debe ser peñalara. Es decir, las torres de comunicación estas siempre se han construido en sitios elevados y dominando lugares para poder hacer señales. En este caso, vigilaban lo que es la marca media de Madrid, que es el valle rodeado, que rodea por Somosierra y Guadarrama, y fueron construidas por, o en tiempo, no queda muy claro su genealogía, siglo IX, siglo X. Si os digo Mohamed I, pues quizá no suene, pero si os digo que fue el fundador de Madrid, igual ya os empieza a sonar un poquito más. Y Abderramán III, que estaba muy interesado en mantener, fue el primer califa, Omeya, muy interesado en mantener un control sobre el dominio árabe y evitar, en este caso, las incursiones cristianas. Había que vigilar. Entonces, entre estas torres, que se comunicaban con otras torres, fijaros que la palabra Atalaya viene de una palabra árabe, talala, y se comunicaban mediante estos espejos, o señales de humo, o hogueras, mediante un determinado código de comunicaciones, que está perdido en estos momentos. Pero, fijaros que la comunicación era importante, y ya existía este tipo de Atalayas, que ahora, de alguna manera, los telégrafos ópticos recuperaron, con otro tipo de construcción y otra tecnología, ¿vale? Bien. ¿Cómo empezó el telégrafo óptico? Pues, realmente, empezó hacia 1800. El primer telégrafo óptico, ahí tenéis una fotografía, viene a ser de 1792, y su gran impulsor fue un tal, yo creo que os sonará, Napoleón Monaparte. Era un... Tenía 30 años en esta época, y estaba en pleno epicentro de lo que es las guerras que montó Napoleón. Y, obviamente, en tiempos de guerra, y, bueno, en general siempre, pero más en tiempos de guerra, la información es fundamental. Y conocer las noticias de qué ha pasado, cómo está el enemigo, cómo estoy yo, qué ha pasado en la batalla. Y todo esto es muy, muy importante para poder dirigir toda una campaña militar como pretendía Napoleón. Bueno, si os fijáis en la ilustración de la derecha, bueno, vamos primero a lo que es el fundamento de lo que voy a leer del acuerdo. ¿En qué se basa un telégrafo óptico? En visualizar y transmitir la posición de una señal codificada, hay una señal que se transmite de torre a torre, cubriendo grandes distancias, y la posición de esa señal, hay una persona que es el torrero que mediante un telescopio puede ver cómo está. Fijaros que en la parte derecha de la ilustración, aquí lo tenéis, a ver si el cursor se mueve, aquí tenéis el indicador, aquí tenéis la torre, la torre y el indicador. Ese indicador es movible, por ejemplo, se puede mover hacia abajo, con lo cual marca una determinada posición, le puedes dar un giro, puedes mover esta pala hacia arriba, hacia abajo. En función de esos indicadores, tú estableces unos códigos y el torrero lo transmite a la siguiente torre y el siguiente torrero al siguiente y así hasta llegar a una central. Las primeras demostraciones de esta tecnología fueron, ya os he dicho, en esta casa de 1792, pero más o menos hacia 1800 estaba en su pleno apogeo esta tecnología. fue una grandísima ventaja respecto a la comunicación tradicional, o sea, un hombre con un caballo o un carruaje no puede ir tan rápido, es imposible, no puede, esto va en línea recta y acorta la distancia tremendamente. Ahora daremos algunas indicaciones de a qué velocidad podían transmitirse los mensajes. Vamos con los primeros pasos en España. Es un coetáneo, como veis estamos hablando de finales del 18, primeros del 19 y el primer pionero de la telegrafía óptica en España fue Agustín de Betancourt. Cuando he estado buscando información sobre Agustín de Betancourt me he encontrado que era una persona increíble y para mí ha sido todo un descubrimiento. Aquí os lo resumo en tres palabras. Fue ingeniero, fue espía al servicio de la corona española y era una persona absolutamente polifacética. De hecho, estuvo espiando el funcionamiento de máquinas de vapor en Inglaterra, en las fábricas de James Watt, el descubridor de la máquina de vapor. Participó en muchísimas obras de ingeniería y uno de sus desarrollos fue junto con esta persona Luis Berguet presentó en 1796 otro telégrafo óptico porque el de Chapé era mediante unas determinadas señales, el suyo era mediante otras. Tanto que consiguió convencer para que en 1799 y estamos hablando de finales finales del 18 se inaugurara la primera línea telegráfica española que iba entre Madrid y Aranjuez, un cerro que es la ilustración que tenéis aquí, que se llamaba Monte Parnaso, bueno, se sigue llamando, que tuvo una vida realmente efímera, en aquella época no se entendía muy bien para qué podía servir esto y fue desmantelado en 1802, no queda absolutamente nada de este telégrafo más allá de una serie de ilustraciones. Bueno, como esta persona por continuar un poquito con su historia más allá del telégrafo pues bueno, fue un impulsor de la Escuela de Canales y Caminos y por circunstancias de la Guerra de la Independencia y de la situación política en España y en toda Europa pues se exilió en Rusia y sirvió alzar Alejandro I tanto es así que un segundo tengo aquí es que no lo veía pues por ejemplo Betancourt tiene un canal en San Petersburgo que construyó él fue mariscal del ejército ruso y tiene hasta ilustraciones que como veis están en ruso en homenaje a este pionero de la ingeniería en España que ya os digo para mí era un desconocido hasta que lo descubrí para esta charla bien pero el pionero de verdad de la telegrafía el primer telégrafo óptico que de verdad funcionó y funcionó con éxito fue el de José María Lerena ahí tenéis la imagen de José María Lerena desde Wikipedia como veis fue militar fue marino sirvió en Cuba y en general participó en varias expediciones a lo largo de la América Española fue un explorador fue inventor siempre se consideró un empresario el telégrafo que planteó lo planteó desde un punto de vista empresarial lo patentó en 1829 fijaros que han pasado ya 30 años desde aquellos primeros desarrollos por tanto es un telégrafo ya muy mejorado respecto a los anteriores y lo presentó como una innovación decir oye lo puedo iluminar y además me funciona día y noche que es importante porque como comprenderéis el telégrafo mediante telescopio de noche no hay luz entonces le digo pues oye aquí lo ilumino y consigo un plus y puedo conseguir digamos un beneficio mucho mayor su telégrafo óptico que ahora desarrollaremos y veremos cómo funcionaba estuvo en operación la verdad es que muy poco tiempo cuatro años pero es que hay que reconocer que vivió una situación política delicada que también echaremos un un vistazo a qué pasó durante aquellos durante aquellos años ¿vale? fue cesado se enzarzó en una bronca por el tema de los presupuestos del telégrafo que si se había pasado que si no llegaba que si cómo justificaba las cuentas total aquello se se canceló y aún así como era un militar pues entre otras cosas proclamó en este año en 1843 la soberanía española en Guinea en Fernando Po no estuvo nunca nunca parado ¿vale? y alcanzó el título de brigadier honorífico en 1849 por los servicios que prestó a la corona Isabel II ¿vale? bien ¿cómo era el proyecto telegráfico de Lerena? pues muy condicionado por el personaje que tenéis a la izquierda que ya lo dice ahí era un tal Fernando VII bien conocido el deseado bien en el en el en el en el relato que escribí para 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 Guadarrama me permití la licencia de de darle una una parrafada que es el ingeniero que es el protagonista del relato cuenta algo así como a quien Dios confunda por sus desatinos pero bueno salvo esa pequeña licencia que me que me permití el objetivo del telégrafo era comunicar Madrid con los sitios reales que eran Aranjuez el Pardo la Granja y el Escorial para prevenir sublevaciones insurrecciones y todo tipo de catástrofes naturales que implicaran el aislamiento de la de la realeza fijaros que estamos hablando de los 1831 que ha ocurrido en 1830 bueno son los últimos años de Fernando VII está ya mal y ha proclamado la pragmática sanción en 1830 la pragmática sanción es la que permite o la que permitirá porque él enviudó en 1829 o 1828 se casó otra vez en 1829 y cuando todo el mundo ya esperaba que su hermano que era Carlos pues heredara el trono pues va y tiene una hija que es Isabel II y a partir de aquí se monta el follón se monta un follón gordísimo porque claro Carlos le dice ¿cómo? ¿cómo? no, 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 no yo soy yo soy el legítimo y esta Isabel II como que no la pragmática sanción es la que permite que Isabel II pueda ser reina aunque luego pasaría alguna cosilla más y luego lo que es el periodo de la gestión un poco de ese telégrafo le corresponde a su viuda y madre de Isabel II que es María Cristina de Borbón dos Sifides ¿vale? que fue reina regente desde 1843 hasta la mayoría de edad de de Isabel II ¿vale? vamos a dar un pequeño repaso a los acontecimientos históricos de la época que tienen sus su reflejo también muchas veces en qué pasó con ese telégrafo óptico aquí lo tenéis un poco resumido en 1830 la pragmática sanción en 1831 la orden por la que se encomienda la construcción de las líneas en 1831 se construye ya la primera línea de Lerena en este caso de Lerena pero aprovechando todos los elementos que pudo de la línea de Betancourt que fue Madrid-Aranjuez fue una línea de prueba funcionó bien y entonces tuvo el beneplácito para continuar 1832 establece la línea Madrid-La Granja de San Ildefon Madrid-La Granja ¿y qué pasó ese año? Pues pasó una cosa que fue los sucesos de La Granja no sé si habéis oído hablar de eso pero los sucesos de La Granja fue una cosa muy extraña de Fernando VII que primero declaró primero abolió su propia ley pragmática pero después la volvió a rescatar al mes siguiente con gran enfado nuevamente de Carlos con lo cual se estaba sembrando ahí lo que iba a ser después la guerra carlista en 1833 año de la muerte de Fernando VII hubo una epidemia tremenda de cólera en España iba a decir estaba pensando en el coronavirus pero bueno fue algo así tanto que poco después en 1834 tuvo lugar una matanza de frailes tremenda en Madrid a los que se acusó de haber envenenado el agua con cólera y haber causado una tremendísima mortandad a raíz de estos episodios de cólera y de mortandad la familia real se refugió en los reales sitios y se construyeron una serie de lazaretos para alojar a los enfermos de cólera y por eso se ampliaron a las líneas del palacio de Río Frío donde estaba la corte y al pardo donde había un lazareto de enfermos con lo cual ahí hay una conexión entre la política y lo que es el telégrafo óptico 1835 Lerena recibió el encargo dado el éxito que había tenido pues de construir la prolongación Madrid-Valladolid-Burgos pero no pasó de ahí después de unos problemas y desavenencias económicas fue cesado en octubre el servicio se suspendió en 1836 y en 1838 se desmantelaron las torres telegráficas de las cuales solo nos han llegado unos pequeños restos que luego os enseñaré las fotografías ¿vale? ¿cómo era el mecanismo de Lerena? ¿cómo funcionaba? si os fijáis en la parte derecha de la ilustración está muy 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 ampliada o muy ampliado el telégrafo que había en la torre de Lujanes ¿vale? y fijaros tenía un mastil horizontal el mastil horizontal lo estoy intentando señalar aquí ¿veis? ese mastil permitía el juego hacia arriba y hacia abajo de la bola ¿vale? esta bola podía estar en distintas posiciones en función un poco de estos cordajes ¿vale? había un panel vertical con estos cuatro mamparos fijaros aquí están los mamparos uno dos tres y cuatro en función del fondo sobre el que estuviera la bola el signo era distinto con lo cual teníamos y bueno el sistema tenía cuatro signos yo ahora no he conseguido saber o no he encontrado en internet cuáles eran estos signos pero con esos signos construidos con esa elevación sobre el mamparo podías construir palabras enteras palabras enteras y frases es decir se transmitía el código 24 pues representaba la frase de hay muchos enfermos muriendo de cólera en el lazareto por decir algo y entonces se transmitían palabras frases enteras con un solo código ¿vale? en teoría el sistema necesitaba dos segundos para ser transmitido por la noche se podía eliminar mediante unos faroles que no bueno en la ilustración no deben verse pero bueno imagino que se podrían poner y se alegaba una velocidad se alegaba es difícil de comprobar de unas 10 palabras por minuto de Madrid de Aranjuez es decir pequeños mensajes cortos se podían transmitir o sea en unos 40 kilómetros y pues los podíamos recurrir en ida y vuelta un par de minutos que no está nada mal no está nada mal para la época no hay caballo que sea capaz de hacerlo ¿vale? bien más allá de la línea de Madrid de Aranjuez la línea que más me ha gustado y que más he utilizado para sobre todo en el relato este que escribí para Guadarrama es la línea de Madrid de la Granja con su par de extensiones esta línea es completamente nueva de Lerena y tenía cuatro estaciones que os he superpuesto en este mapa Madrid aquí lo veis Madrid Torre de Lujanes línea recta la separación es 30 kilómetros fijaros a 30 kilómetros se puede ver desde Madrid la torre que había en el Estepar en la Sierra de Hoyo está aquí en esta posición aquí está el pueblo de Hoyo de Manzanares detrás está la cima del Estepar es un punto muy elevado se ve perfectamente desde Madrid la segunda bueno la central central Torre de Lujanes el Estepar primer repetidor siete picos o sea cuando subís al puerto de Navacerrada hay que girar un poquito a la izquierda se llama el alto del telégrafo obviamente porque ahí estaba el telégrafo óptico no eléctrico que está a una altitud de 1950 metros con lo cual también domina perfectamente la vista es tremenda la vista domina la vista a la granja al Estepar y puede actuar perfectamente como repetidor está a 1950 metros con lo cual tenía sus problemas especialmente de visibilidad de niebla de frío de cómo calentar de cómo calentar aquello incluso en una zona muy insegura había mucho bandolero por allí tenía sus dificultades pero bueno desde Siete Picos llegaba por fin a la estación de la granja de San Ildefonso en el palacio de la granja que distaba unos 13 kilómetros y allí recibía la familia real bien esta era la línea básica que está en azul y luego en 1834 coincidiendo con los episodios de cólera y tras la muerte de Fernando VII se amplió al otro sitio real que es el palacio de Río Frío como la comunicación directa de la granja aunque no hay mucha distancia hay un cerro que lo impide hubo que hacer una estación repetidora en Matagüeyes la utilidad fue realmente limitada mensajes de la familia real y 1833 realmente fue un año desastroso los torreros no transmitieron ningún mensaje pero había que seguir pagando los gastos del torrero con lo cual había también que justificar esas cuentas y que estaba pasando allí bien vamos a ver un poquito la cabecera de la línea fijaros que he puesto dos imágenes una es de Google que la he sacado bueno en vez de acercarme allí como está la cosa la he sacado de Google y otra he puesto justo al lado la vista hacia 1832 de cómo estaba la torre con su telégrafo y lo que más me ha sorprendido aquí es ver que todos los edificios son iguales o sea está tal cual hombre se ve más la piedra en un caso pero no ha cambiado nada los edificios siguen siendo los mismos de 1832 fijaros han cambiado un poco la estructura las tres ventanitas aquí bueno aquí solo hay dos el marco este de la puerta la puerta las torres de esta iglesia que no sé ahora mismo cuál es los edificios la torre esta el edificio este triangular en fin bueno pues esta curiosidad cómo está la torre del estepar la primera torre repetidora pues la verdad no está muy bien no es fácil de llegar es una ruta desde desde hoyo que tendrá unos pues unos 6-7 kilómetros para llegar hasta allí por un caminito pues solo alto para senderistas aquí si os fijáis hay un senderista que soy yo que ha llegado pero voy voy en plan senderista o sea no es fácil llegar antes habría que llegar con caballo pero fijaros la vista que hay esto es desde la cima del estepar a 1400 metros justo en la falda está la torre y detrás toda la sierra de hoyo y detrás todo lo que se ve detrás esto ya es Madrid lo que es el valle de Madrid esto debe ser bueno luego me acordaré cuál se me ha ido pero fijaros que la torre no está demasiado bien conservada era bastante amplia es el resto de torre telegráfica más antiguo conservado en España porque es de 1832 tiene unas características que he tomado de un determinado autor de Gonzalo Luis de Otero de 5 de 5 5 por 5 metros unos muros muy gruesos de 75 centímetros y un detalle curioso a diferencia de otras torres luego veréis que no tiene nada que ver esta torre con la de Maté Maté aprendió de estas torres y de su diseño y las mejoró tiene aperturas a los cuatro lados una, dos se ha perdido esta es la tercera apertura y luego aquí hay detrás aquí hay una cuarta que no se ve o sea y luego tenía un cobertizo era mucho mayor aquí se ven restos de ese murete y de estos de este murete que lo separaba tenía otra estructura no era tan fortaleza como después fueron las torres de Maté que además estaban absoluta y perfectamente estructuradas vale bien vamos con mi favorita en la que va a ser el relato que es la torre de Siete Picos la torre de Siete Picos como veis solo quedan piedras y algo que amontonamiento de piedras y algo que recuerda a una estructura que pudo haber alojado los muros de una torre pero no es más que un apiñamiento para mi tristeza no hay ningún cartel en el parque de Guadarrama que recuerde o que ponga la historia de esa torre y lo que fue bueno me gustaría es un que algún día se explicara esto se contara y hubiera excursiones para contar esa historia tan desconocida de Madrid en todo caso comentaros que aunque el telégrafo óptico acabó hasta 1880 se siguieron utilizando mensajes de telegrafía óptica para prevenir incendios fijaros que esto está justo encima de los montes de Balsaín Balsaín es una zona de un valor ecológico impresionante entonces si hay cualquier humo cualquier fuego el mejor sitio para verlo desde luego es Siete Picos y el mejor sitio para comunicar que hay un incendio y poder actuar es desde aquí entonces se mantuvieron hasta 1880 y ya hasta ahí ¿vale? pero que vamos para mí es una una lástima ver ver ese amontonamiento y no ver nada nada que lo que lo recuerde en una zona tan tan preciosa bien acabamos el telégrafo de Lerena y pasamos a lo que he llamado aquí la cúspide del telégrafo óptico fue José María Maté Aragua José María Maté aquí lo veis en una ilustración de 1851 también era militar una persona también absolutamente activa emprendedora era militar fue ingeniero y su base era de cartografista y topógrafo fijaros que colaboró con Lerena en la línea de Aranjuez es decir conocía lo que se estaba haciendo de primerísima mano él estaba allí por azares o necesidades de la guerra bueno pues fue trasladado a la zona norte daros cuenta que estamos hablando de 1835 en 1835 estábamos en plena guerra en plena primera guerra carlista y el frente del norte era importante hubo otras líneas telegráficas en este caso de otro militar Manuel de Santa Cruz que unió Pamplona y Vitoria y él estuvo colaborando también en ese desarrollo de esa línea telegráfica alternativa con ese conocimiento en 1844 coincidiendo con lo que fue la lo que se llamó la década moderada se convocó un concurso de fomento para crear y no quedarnos atrás respecto de Europa de la gran red telegráfica óptica para España era una necesidad para los gobiernos de la época muy inestables de tener comunicada toda la península y tener información de primera mano de qué estaba ocurriendo porque son momentos siempre asociados a una gran inestabilidad política en Europa en aquella época que aquí se empezó a hablar de la red telegráfica óptica en serio la red telegráfica estaba muy bien establecida sobre todo en Francia y Alemania pero estaban ya investigando y trabajando con otras tecnologías que era la eléctrica digamos que nos llevaban como 5 o 10 años de ventaja y aquí vuelve a recordarme al tema de la tecnología renovable la tecnología fósil la tecnología fósil viene a ser como la telegrafía óptica y la tecnología renovable viene a ser como la eléctrica pero en un momento dado la tecnología renovable o eléctrica no acaba de alcanzar la suficiente madurez tecnológica con lo cual es difícil arriesgarse y tomar la decisión vamos allá con lo más nuevo y eso fue un poco lo que pasó aquí no acababa de estar la tecnología del todo rodada y necesitábamos como fuera comunicarnos y por eso se desarrolló aquí la red telegráfica óptica no obstante José María Maté y el gobierno de la época en 1852 ya le comisionó para que fuera a Europa y viera qué estaba pasando con la telegrafía eléctrica de hecho se desarrolló muy 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 pocos años después vale en reconocimiento a sus méritos y mil cosas más que hizo fue nombrado director general de telégrafos fue un hombre tan pasional que estuvo asesorando incluso después de jubilado a generaciones de telegrafistas en este caso eléctricos vale bien vamos con el entorno político del telégrafo de Maté es la década moderada aquí tenéis una serie de personajes que podían ser Isabel II y la tenéis arriba a la izquierda Ramón María Narváez aquí abajo a la derecha luego veremos esta historia de la otra fotografía pero fijaros Isabel II es proclamada mayor de edad en 1843 tiene 13 años vale con lo cual acaba también la regencia pero hay una bronca tremenda iba a decir me recuerda la situación actual pero sí la verdad que me recuerda una bronca tremenda entre progresistas y moderados vale las elecciones de los 44 son ganadas por los moderados y para controlar un poco esa situación política bueno pues está claro que en marzo de 1844 vamos a montar la red telegráfica óptica que es la mejor tecnología del momento y tecnológicamente madura de España Narváez que es el hombre fuerte del gobierno está detrás incluso desde antes desde 1800 finales de 1843 ya está detrás de esa modernización asume la presidencia del gobierno en el 44 se pretende que haya una nueva constitución en el 45 no sé si está en la inacabada o no ahora no lo recuerdo bien pero está en medio la guerra carlista del la primera espera que lo tengo aquí esta es la segunda esta es la segunda efectivamente es que no lo veo aquí la segunda guerra carlista aparece aquí en medio que fue del 46 al 49 los gobiernos son cada vez más inestables al final todo conduce a lo que se llamó la bicalvarada unos sucesos fue una sublevación popular encabezada por O'Donnell y tras una serie de movidas gordas al final llegan a un acuerdo entre el general Espartero y O'Donnell y acaban entrando triunfantemente en Madrid se inaugura el bienio progresista luego veremos qué pasa en el bienio progresista porque de alguna manera también el bienio progresista quería hacer cosas yo también tengo que hacer y el bienio progresista impulsará sobre todo el desarrollo de la tecnología eléctrica que ya iba fraguándose desde un poco antes bien la red de telegrafía éptica que se concebía en el 44 tenía unos planes impresionantes era lo mejor que había en la época voy a leer aquí lo tengo de una bueno ahí tenéis la fuente de las expectativas que había fijaros continúan las obras esto es una reseña de un periódico del clamor público del 9 de febrero de 1850 continúan las obras de la torre telegráfica que debe colocarse en el ex convento de la Trinidad que es la primera de la línea de Andalucía ocho son ocho según nos han asegurado las que además de la central de la casa de correos se colocarán dentro del casco de Madrid como principio de las ocho líneas ocho que deben establecerse entre las que se cuentan una en la Trinidad otra en el cuartel de guardias otra en la aduana otra en el retiro etcétera más aún cada una de ellas se comunicará parcialmente con cada uno de los ocho costados de la torre octógona de correos y todas a la vez con el aparato central de esa misma torre en la campaña de este verano se piensa activar mucho de esos trabajos impresionante vamos lo lees y esto va a ser la caña la realidad una cosa es lo que uno cree y otra lo que acaba siendo la red de telegráfica que abarcó de entre 1844 y 1857 bueno tres líneas no ocho sino tres en fin el concurso lo ganó José María Amaté en marzo del 1844 para desarrollar la red telegráfica y palabras o casi textuales de la época afianzar el orden público el éxito de ese concurso que había convocado el concurso lo había convocado Manuel Varela Manuel Varela era director de caminos y se había nombrado por Narváez a finales de 1843 en buena parte Mate ganó ese concurso no sólo por que también por méritos tecnológicos sino porque desarrollaron una buenísima amistad que duró muchos años y que sirvió para afianzar la red telegráfica la óptica y la eléctrica en base a esos desarrollos hubo buena química entre ellos y se consiguieron grandísimas cosas a pesar de las dificultades del momento fijaros la línea Madrid-Irún que es la línea roja enlazaba Madrid con Irún pasando por Valladolid y fue y por Vitoria San Sebastián Irún y se inauguró en 1846 la línea Madrid la segunda línea en este color más o menos bueno malva verde era Madrid Valencia Barcelona y por Bou en teoría debía ser todo esto en realidad sólo llegó a funcionar bien hasta Valencia y a veces se conectaba se desconectaba por necesidades la zona de Barcelona estaba también en guerra continuamente era bastante problemática y no llegó a funcionar se quedó simplemente en proyecto esta línea es de 1849 y la tercera línea que funcionó era la de Andalucía que era hasta Madrid-Cádiz que es la más antigua 1850 hubo una cosa extraña que fue un ramal a Cuenca que no he conseguido saber muy bien por qué pero bueno se inauguró un ramal a Cuenca sin menospreciar los de Cuenca por Dios no se me ofendan y luego quedó también en proyecto la línea Cádiz-Badajoz la línea Madrid-Zaragoza también quedó en proyecto si os fijáis este mapa cubre muy muy poca superficie de la península poquísima toda la zona de Andalucía salvo Cádiz queda y Levante no hay comunicaciones toda la zona norte tampoco la zona oeste tampoco la zona de Aragón tampoco es una red muy básica y dio para lo que dio pero fijaros que era rápida de Madrid a Valencia un mensaje tardaba hora y media más o menos un mensaje complejo esta es la velocidad del ave el ave de la época era este telégrafo óptico hora y media de Madrid a Valencia un mensaje está bien es como si lo llevara el ave creo que para la época es un grandísimo desarrollo tecnológico vale bien ¿cómo era ese telégrafo por dentro? estaba el telégrafo de Maté estaba absolutamente estructurado catalogado había unas especificaciones y se construyeron prácticamente todas las torres siguiendo exactamente el mismo patrón y como veis es un poco distinta o bastante distinta a la torre de Lerena la torre está concebida como un baluarte defensivo porque es militar y tiene una importancia estratégica vale entonces no se puede atacar tal cual o sea tiene que estar absolutamente protegida los materiales en los que está hecho suelen ser los materiales locales dependiendo del sitio mampostería ladrillo ya dependiendo más piedra menos piedra ladrillo dependiendo de los lugares si es granito en la sierra pues piedra granítica y si es caliza pues calice si no pues ladrillos vale fijaros qué cosas tiene vamos a ir viendo poco a poco tiene una base cuadrada vale que tiene unas dimensiones un poco entre 6-7 metros tiene un lo que se llama cuerpo atalauzado es decir inclinado si os fijáis no es recto no es recto esta es la torre de Moral Zarzal que está reconstruida y sirve para que comparéis lo que es el esquema con la realidad restaurada en 2009 me parece que fue vale la puerta de acceso está en la planta primera vale a la que se accede mediante una escalera es decir no se puede entrar por abajo el telégrafo de la arena acordaros que sí pero aquí no esto es militar esta escalera es escamoteable si no quieres si no el torrero no quiere que entres tú no entras porque esta altura es considerable fijaros que este zócalo está bastante elevado unos 5 metros este zócalo esto puede estar bueno 3 metros quizá vale siempre tiene planta baja planta 1 y planta 2 el muro es muy grueso dependiendo en la zona baja hasta un metro prácticamente de muro para darle un cañonazo a eso y que y que aquello rompa un metro de muro es mucha tela y en la parte más alta quizá 50 centímetros vale tiene unas aberturas que recuerdan las ojivas de los castillos y de los saeteros se llaman aspilleras porque esa zona es estrategia para que nadie entre abajo esa zona es de almacén y cosas de cocina vale tiene para comunicación interior una escalera de caracol a la que se accede desde la puerta que hay en la primera planta o sea desde la primera planta se baja o se sube los mecanismos que mueven el transmisor el transmisor es esta esta es la clave toda la gracia de la torre es el transmisor bien pues los mecanismos del transmisor están en la planta 2 donde se dispone el torrero con su telescopio y su misión por supuesto es recibir el mensaje y transmitirlo con absoluta fidelidad realmente sin saber que está transmitiendo porque los códigos son indecifrables ahora veremos un ejemplo pero tiene que transmitirlo con absoluta fidelidad y en los códigos hay previstos unos sistemas de validación para asegurarse que el mensaje se ha recibido correctamente ¿vale? bien ¿cómo es ese transmisor? fijaros esta es la torre de Arganda que se restauró en 2009 la torre de Arganda es de muy fácil acceso no es desde luego la de este par es un caminito como de un kilómetro está a las afueras de Arganda se llega sin problemas tiene la réplica y aquí tenemos el dispositivo emisor aquí lo tenéis ¿veis? fijaros tiene varias cosas que ahora desarrollaremos en detalle unas estructuras que se ven a distancia unos emparrillados unas rejillas que se ven a distancia bien separadas en dos columnas una pieza central que sube baja una corona y algo que facilita un poco para para que se vea a distancia que facilita que se vea a la distancia y el telescopio enfocarlo mejor y luego tiene una bola que sube baja y también puede posicionarse en distintas posiciones en función de cómo estén estos mecanismos que se disponían en la terraza de la torre aquí veis fijaros las aspilleras las ventanas en función de la posición de esos mecanismos el torrero ve copia y transmite ¿vale? aquí tenéis los códigos de transmisión no pretendo explicarlo todo pero fijaros la complejidad del sistema de mate es tremendamente complicada tiene 12 posiciones en función de dónde está esta pieza esa corona en función de dónde está tiene posiciones que van desde no sé si lo veis bien 0, 1, 2 hasta la 9 y la otra que ya no sé qué es la M la M y la X ¿vale? son los otros códigos 12 posiciones que son 12 signos 0, 9 MX en función de dónde esté esa posición de esa corona tenemos un mensaje que tenemos que ver cuando llegue a la central el oficial de turno que interprete y lea en su libro de códigos qué es lo que está diciendo para saber dónde empiezan y dónde acaban las palabras del diccionario tenemos bajada completa del indicador que es la casilla blanca que se lee como una barra inclinada ¿vale? hay diferentes categorías si es 0 es una comunicación ordinaria si es 0 abajo pero sin llegar abajo del todo comunicación ordinaria pero si llega aquí arriba y se ve reconoce por la posición entre los hierros bueno porque ha habido un error y luego en función de el despacho puede haberse recibido bien o mal o puedes pedir repetir signos los transmites cada signo 15 segundos bueno esto es un panel que hay en el en el telégrafo de Arganda el telégrafo de Arganda está sobre todo montado para para colegios y visitas para aprender y hace muchísimas visitas de colegios y la esfera aquí tenéis la esfera esta esfera que os comenté esa esfera se mueve entre varias posiciones y son señales de servicio señales de servicio por ejemplo si está arriba del todo significa que hay niebla a vanguardia no puede transmitir porque hay niebla vale y luego hay diferentes indicaciones de si está funcionando está averiado quien tiene prioridad de transmisión como podéis imaginar la complejidad de los mensajes que se pueden transmitir es tremenda vale bien un ejemplo muy sencillo esto está basado en los paneles explicativos solamente los oficiales de línea en cabeza y en recepción disponían de ese libro de códigos los torreros ni idea vale y eran responsables de ese cifrado y de ese cifrado una información referida normalmente a temas de seguridad y orden público y aquí un ejemplo muy sencillo por ejemplo podemos transmitir un mensaje que sea se han fugado unos presos a media mañana de los cuales el más peligroso se llama Agui Pino y que tiene la cara picada de viruelas pues por ejemplo tendríamos que transmitir el código 9232 el código 557 y el código 8457 que es el de la cara de viruelas el mensaje real como os pongo es bastante más complejo y puede tener esta forma como veréis el torrero vamos ni harto de vino es capaz de entender vamos nadie vale bien ¿cómo estaban dotadas esas torres telegráficas? pues tenían dos operarios que estaban permanentes y el auxiliar las misiones que tenía cada uno pues los operarios lo que os he comentado transcribir absoluta y correctamente los signos por supuesto velar porque la torre estuviera en correcto estado limpia y todo el mantenimiento asociado tenían la restricción de que aunque podían vivir en la torre no estaba permitida la entrada a su familia el horario de trabajo pues pues era tremendo desde que amanecía hasta que atardecía cada uno media jornada en invierno es más corto son 10 horas pero con más frío y en verano 15 horas pegado al ojo del telescopio no está mal y aparte recibían sanciones y eran podían ser fuertes si había algún tipo de retraso o se detectaba algún tipo de retraso había un auxiliar que era digamos el aprendiz que aprendía la técnica del torrero y una vez que era instruido si el torrero era promocionado o dejaba el lugar pues pasaba a ser el nuevo torrero pero a veces había mala climatología y entonces no se podían transmitir los mensajes pues este auxiliar era el encargado de llevar en mano a la siguiente torre el mensaje y tenía orden de que llevarlo rápido con lo cual debía conocer perfectamente todos los caminos de las sierras y de los montes porque tenía una limitación más o menos una hora por legua o sea 5 kilómetros hora por allí que se apañara con el caballo lo que fuera pero tenía que llevar y además como había muchos bandoleros podía ir perfectamente armado ¿vale? bien pues así funcionaba esto vamos con las cabeceras de línea y unas cuantas imágenes de cómo funcionaba esto en la línea de Valencia que vamos a ver las tres líneas que hubo telegrafía óptica vamos a empezar con la de Valencia estaba en la casa de la aduana la casa de la aduana pues obviamente ahora ya no es casa de aduana sino que es sede del ministerio de Hacienda está en la calle Alcalá número 9 saliendo de la puerta del sol enseguida nos la encontramos a la izquierda el aspecto actual y a la derecha como estaba en 1844 aquí estaba la sede de esa línea de Valencia si os fijáis aquí está la puerta principal que está aquí a la izquierda las cuatro ventanitas cuatro una, dos, tres, cuatro la estructura obviamente ha cambiado y aquí en la parte izquierda veis el telégrafo de Mateo que como veis la silueta es distinta de la de la arena la de la arena era la bolita las cuerdas pero este es el emparrillado que se ve a distancia incluso desde esta posición que estamos todos lo vemos allá a lo lejos y distinguimos perfectamente el emparrillado aquello que leí al principio de la sede de toda esta historia al final se acabó simplificando y en 1850 se instaló la central receptora de la línea la de Valencia y de Andalucía nada de torres separadas que se comunicaban con una torre ortogonal nada, nada, nada la misma para los dos punto y aquí estaba en la línea de Andalucía de Valencia y estaba en el Parque del Retiro y todavía está en el Parque del Retiro aquí lo tenéis a la izquierda tenéis cómo está ahora mismo esto está muy cerca de la rosaleda en la parte de abajo lo que es la zona este del retiro y está en este estado originalmente fijaros era preciosa era preciosa la fotografía de la ilustración con su con su murete sus almenas circulares el ladrillo visto las tres plantas el telégrafo que estaba arriba actualmente aquí he puesto la comparación esto es lo que había a ver si se ve esto antes esto después la verdad está mucho más del lucido aquí el lucido este que le han puesto pues no y está en obras esto está tomado en septiembre de este año como veis esto no cuando me acerqué por allá a sacar la foto había un tipo que entró por la puerta parecía un operario estaba haciendo algo pero no sé muy bien el qué está hasta donde yo sé por internet en una reforma inacabable o inacabada desde 2002 con distintos empujones uno de ellos fue hace unos 5 o 6 años en fin fue cedida en 1888 por el ayuntamiento de madrid al servicio meteorológico sigue perteneciendo a ese servicio meteorológico pero aquello como que no tira y también es una una lástima tener esta joya no hay un cartel anunciador no hay una publicidad de las cosas que hubo aquí debería entiendo haber aquí una serie de paneles informativos algo que recuerde esa historia perdida ya siguiendo con las torres en la línea de valencia las que nos encontramos dentro de los límites de la comunidad de madrid una de las más interesantes es la torre de arganda sobre todo por esos paneles informativos que tienen tan bonitos aquí veis un ejemplo ya necesitan una cierta restauración porque tienen ya sus 10 11 años pero la verdad es que son absolutamente didácticos y es digno de ver como veis es una zona más plana está en un cerrillo a lo alto dominando y desde ahí se iba comunicando con la siguiente torre que la siguiente torre ya no está tan accesible en la línea de valencia que es prácticamente el último pueblo ya de madrid no el último pero ya cerca que es la torre de perales de tajun aquí tenéis la ruta que me dice es bastante complicada obviamente no está señalizada me la tuve que mirar sobre el mapa está en un estado de conservación bastante lamentable como está tan aislada es difícil de restaurar pero aquí se ve bueno la torre la inclinación el acceso este que se ha destruido aquí no había un acceso originalmente las ventanas y si es interesante fijaros el diseño de la aspillera parece una tronera de las que vemos en los castillos el muro es enorme y se va cerrando hacia adentro de modo que hacia afuera queda una pequeñísima abertura esto se concebía como una fortaleza militar aquí tenéis los restos de donde se alojaban las vigas de la planta baja bien de la línea de Andalucía queda muy poco prácticamente solo he encontrado una que se llama la casa del murallón en Eranjuez este es un caso distinto porque solo tiene dos picos probablemente porque está en un cerro que se divisa aquí tenéis desde la carretera un cerro que tiene una vista enorme y se divisa desde una tremenda distancia y que no plantea especiales problemas defensivos por lo cual probablemente decidieron ahorrar costes y hacerla en dos esto se reconvirtió en vivienda y ha llegado hasta nuestros días de esta manera con una serie de cobertizos alosados y bueno al menos algo se ha conservado la tercera y última línea de Maté es la línea Madrid-Dirún también llamada línea de Castilla que estaba situada en la antigua casa de Correos entró a funcionar en 1848 y es la que estaba destinada a ser la central telegráfica de comunicación con el resto de las ocho líneas que nunca se hicieron no sé si estáis reconociendo qué edificio es este voy a contar hasta tres y os voy a dejar pensar un poquito uno dos tres premio para los que lo hayan reconocido a que esto haya sido que os suena más la puerta del sol en la antigua casa de Correos estaba en lo que hoy conocemos como la puerta del sol fijaros las ventanitas las cinco ventanitas aquí las cinco ventanitas la puerta la puerta y aquí la parada de metros otro como veis hay un elemento que falta que es el reloj la antigua casa de Correos no tenía reloj el reloj fue de unos años después de cuando derribaron la iglesia me parece que la del buen suceso y entonces trasladaron el reloj al antiguo edificio de Correos en el cual aquí veis que tenía su telégrafo óptico esa línea de Iruno de Castilla tenía varias torres también no utilizó el trazado de la arena la torre de Siete y Picos era un desastre ya en tiempos de la arena ya aquello no funcionaba y el propio de hecho hubo algún intento cuando Maté intentó hacer la siguiente línea por supuesto la abandonó inmediatamente y se decidió pasar la línea en lugar de por Siete Picos por lo que es el Puerto del León que es el paso actual de la A6 el paso de Castilla ahora a día de hoy es el el Alto del León igual que el telégrafo de 1840 la línea de Castilla ¿vale? esa torre está en Torre Lodones se accede por un camino privado yo lo he hecho por otro sitio y un poco en la distancia esto no sé si es un algo de algo de evento de celebración no sabría deciros y se ve ahí en la distancia también dominando el paisaje como veis tiene algunos elementos que desde luego no son originales la puerta aquí no había puerta tampoco había balcón tejado ¿qué tejado? no había tejado pero al menos se ha conservado que no es poco y luego una torre que también está restaurada es la torre de Moralzarzar luego la veremos yo creo que luego veremos un poco más detalle está en un cerro a 1330 metros de altitud se restauró en 2008 como veis parece la torre de Arganda es que es igual a diferencia de la torre de Arganda tiene solo una espillera bueno puede haber pequeñas variaciones entre torres y me ha parecido muy ilustrativo las dos fotos que aparecen a la izquierda están tomadas desde la barranca en julio de este año desde la barranca desde el desde el mirador no perdón de la la esplanada del antiguo sanatorio el sanatorio de Valpurgis que ya no existe fijaros que al fondo se ve cabeza mediana y como si fuera en vista telescópica me he permitido ampliarlo con el zoom de la cámara y aquí veis aquí arriba el caminito por el que se sube y se llega a esta torre es decir si esto es con la cámara de fotos con el con el telescopio que es muchísimo más potente se podría ampliar la torre que es este esto blanco que se ve aquí y el emisor que es esto entonces el telegrafista vería perfectamente todos los signos a una distancia que podemos estar hablando pues no lo sé pero unos 10, 15, 20 kilómetros aparte la línea tenía unos estrictos requisitos en cuanto a separación entre torres vamos acabando ya vamos a olvidarnos un poco de todo esto porque el telégrafo eléctrico está empezando a irrumpir en todo este desarrollo esas tres líneas que no acabaron de desarrollarse el bienio progresista impulsó esta telegrafía eléctrica solapándose con el óptico realmente la telegrafía óptica tiene muchas limitaciones la principal que no funciona de noche mientras que la telegrafía eléctrica obviamente sí y es mucho más sencillo no se impuso la telegrafía eléctrica inicialmente por una razón muy sencilla y ahora puede pasar algo parecido porque las torres repetidoras son muy fáciles de vandalizar y de robar el metal entonces y está en lugares muy difíciles de acceso y entonces en su momento se pensaba que aquello era inseguro bueno eso fue al principio pero rápidamente se comprobó su utilidad en especial la velocidad muy superior al telégrafo óptico y que podía funcionar día y noche y que los mensajes podían ser mucho más complejos y muy fácilmente de interpretar ¿vale? en 1854 fijaros que tenemos una línea telegráfica Madrid-Virún ya óptica pues en 1854 tenemos una segunda línea eléctrica Madrid-Virún ¿vale? cuyo primer mensaje que cruzó las fronteras ya cruzando fronteras fue en 1854 hoy 8 de noviembre Isabel II ha inaugurado las Cortes Constituyentes todo un mensaje de intenciones del bienio progresista que intentaba con sus efectos hacer una nueva constitución y bueno sus historias en diciembre el Ministerio de Fomento solicita al gobierno ese proyecto de ley para construir la nueva red telegráfica fijaros que un poco se repiten los pasos que habían pasado 10 años antes pero ahora ya conectándonos con alta tecnología con el AVE de la época con Francia y Portugal que se aprobaría muy poco después en abril y ya en febrero de 1855 aparecieron los primeros telegramas pero fijaron no como servicio militar no como servicio al gobierno sino como servicio público a la gente que han sido los que al final nos han llegado hasta finales del 20 yo recuerdo de pequeño pues haber ido con mi padre a poner telegramas es un servicio telegráfico entonces esa grandísima utilidad del telégrafo como para conectar a las personas fue realmente pionera y por eso se acabó desarrollando con esa grandísima velocidad en 1855 y todavía había telégrafos ópticos España ya se había adherido a lo que era la unión telegráfica de Europa Occidental que incluía varios países entre ellos Francia y muy poco tiempo después bueno aquí ya se acordaron tarifas y se adoptó el sistema Morse que era solo uno pero fue el mejor de los sistemas telegráficos el punto raya punto raya y muy poco después ya se constituyó la unión telegráfica internacional este desarrollo fue rapidísimo y casi exponencial ¿vale? Hubo una etapa de solapamiento que fueron en sus dos últimos años en el cual José María Maté fue el que pilotó por su conocimiento en la transición viajó a Europa aprendió esos sistemas de los distintos países que ya estaba en marcha redactó una memoria donde comparaba las ventajas del uno y del otro los inconvenientes y o sea un trabajo bien hecho fue ascendido a brigadier y dirigió la construcción de esa línea de Irún y bueno se jubiló como director general de telégrafos pero lo que comenté al principio siguió asesorando a todo este personal hasta bueno hasta el día de su muerte ¿qué pasó con la línea del telégrafo óptico? pues simplemente cerraron y se fueron olvidando la de Valencia en 1853 nunca lanzó con Barcelona ni con la Junquera igual que pasó con el telégrafo de Siete Picos funcionó como red óptica hasta la tercera guerra carlista por problema porque la zona era muy conflictiva esa zona había continuos sabotajes y el telégrafo era eléctrico era saboteado con lo cual realmente solamente podía funcionar la red eléctrica fue un caso un poco un poco especial la línea de Irún terminó en 1855 y la línea de Castilla recién terminada pues había llegado a Cádiz en 1851 y se amplió no me acuerdo qué pueblo me pensaban no sé San Fernando no lo sé 1853 acabó cerrando en 1857 o sea nada cinco seis siete años poquísimo y cómo triunfó el sistema eléctrico bien fijaros que aquí hay como dos mapas este ya lo hemos visto el de la derecha lo hemos visto es el de la red telegráfica óptica en el 57 el otro estamos hablando del 61 cuando hemos hablado de que empezó esto en 1854 1855 en seis años no se ve muy bien porque el mapa es la mejor resolución que he conseguido sacar de esa carta telegráfica pero fijaros que de entrada está Francia y está Portugal y están enlazadas la línea de Madrid o sea desde Madrid se concibió como un sistema centralizado pero ya conecta con Zaragoza Irún la misma línea de Madrid Irún por la parte de Valladolid está terminada pero la de Zaragoza también estamos en los seis años está conectado Barcelona está conectado Levante está conectado Andalucía por al menos dos ramales se llega al sur está conectado a la zona norte de Galicia en seis años el crecimiento es brutal imparable lo que os cuento aquí y eso duró pues prácticamente hasta que llegó internet pero como os cuento aquí esa ya pues otra historia para el siguiente libro y sin nada más espero no haberos haberos mantenido atentos pues que muchas gracias por vuestra atención aquí tenéis mi correo por lo que necesitéis mamunekasube arroba yahoo.es me podéis escribir aquí mensajes y nada muchísimas gracias por vuestra por vuestra atención muchas gracias Miguel Ángel enhorabuena la verdad es que a través de este sistema a veces aplaudimos así a veces ponemos la manita a veces aplaudimos así o sea que esto es lo más visual enhorabuena muchísimas gracias nos ha gustado mucho muchísimas gracias excelente charla un aplauso en la distancia ya llegarán ya retomaremos los momentos de los abrazos pero de momento si estamos conectados alguien quiere hacerle alguna pregunta a Miguel Ángel como no nos vemos todos y no estamos en el salón de nuestra torre donde os puedo ceder la palabra yo creo que directamente podéis iros comunicando con él ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? está todo clarísimo están todos no hay dudas no hay dudas sí a mí me gustaría preguntarle a Miguel Ángel sí Miguel Ángel ha habido un momento en que nos has hablado de la de la torre del retiro sí que me ha parecido muy interesante como toda la conferencia me ha gustado mucho y he tenido ahí una confusión que creo que me he despistado porque la red óptica que de las ocho líneas programadas llegó a tener tres la torre del retiro se creó para ¿qué líneas exactamente? ahí me he perdido un poco sí mira era la central era la central que iba a agrupar las ocho líneas cada una cada una de esas ocho líneas tenía un lugar de cabecera y se iban a centralizar todas en ah no espérate estoy pensando en la de me he liado ya ahora con la de con la de con la de correos no 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 esa es la esa se hizo exclusivamente para para ¿cuál era? la red de Andalucía me parece no recuerdo espera espera que la mire espera que tengo muy mala memoria esta ah esta ah esta fue como dice ahí simplemente fue la línea receptora de las de Valencia y Andalucía sin sin más historia y no se comunicó con nadie más que con ella misma es que hubo recortes los famosos recortes y quedó gracias muchas gracias alguien más le quiere hacer alguna pregunta a Miguel Ángel yo te cuento un par de cosas Miguel Ángel una y me ha recordado mucho además al principio de la conferencia que has hecho referencia al torrero al señor que tenía el oficio de estar ahí en la torre que me pasó una vez una cosa cuando yo trabajaba en Alemania que me fui en un invierno crudo a visitar un pueblo donde había una torre y entonces iba con una amiga mía alemana y subimos la torre y había un señor arriba y le dice mi amiga es que mi amiga es española y como se dice el nombre como es su profesión como es el nombre de su profesión en español y le digo torrero y dice torrero lo que toda mi vida entonces me ha recordado lo que acabas de contar yo te quería enseñar te quería enseñar he localizado en mi ordenador que pasé no estaba segura eso había pasado el documento que te he dicho del archivo regional de la Comunidad de Madrid es sobre José María Lerena Ibarri que nos has hablado de él el que en 1833 pone la torre Silvia ¿puedo compartir la pantalla yo? Sí yo ya la quito tienes que decir tienes que darle Miguel Ángel para que yo la pueda compartir tienes un botón rojo que debe decir dejar de compartir dejar de compartir ahora os llevo a todos genial pues comparto yo que he abierto el documento aquí está a ver si ¿lo veis? es un documento antiguo ¿lo veis? espera está llegando ah ¿lo veis? bueno vais a ver que lo voy a ampliar bueno impresionante esto es un documento bueno esto es el sello de bueno aquí 1833 24 de abril de 1833 1833 dice escritura de arrendamiento de la torre de la casa de Luján en la plazuela de la villa otorgada por parte del señor don conde de Oñate a favor de don Juan José Lerena ¿ves? don Juan José Lerena encargado por su majestad del establecimiento de telégrafos ¿veis? en la villa y corte 4 de abril de 1833 anterior el excelentísimo de número y testigos parecieron don Manuel de Ledesma vecino de esta corte un conjunto de administrador de la casa bla bla cuatro mazana la plazuela de la villa propia de los mayorazgos que posee el excelentísimo señor don Diego Isidro de Guzmán Márquez de Montalegre conde de Oñate etcétera etcétera y don Juan José de Lerena vecino de esta corte encargado por su majestad de establecer la comunicación por telégrafos desde Madrid al real sitio de Aranjuez etcétera 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 os voy a enseñar porque a mí me gusta este no es un documento muy largo os quiero enseñar las firmas yo siempre miro las firmas al final como cuando Trump siempre muestra su firma a todo el mundo ¿lo veis ahora mismo? sí esta es la firma de Juan José de Lerena joder impresionante ¿lo veis? y aquí Manuel bueno bueno impresionante así que te lo pasaré Miguel Ángel y yo lo que te iba a decir a propósito de esto es si habría alguna forma este tipo de documentos de ponerlos en valor cuando alguien entre a la torre que lo vea porque es un documento histórico yo creo que de un valor impresionante no sé si la palabra es incalculable pero bueno de gran valor por lo menos bueno este documento no lo tenemos en nuestro archivo está en el archivo regional de la Comunidad de Madrid en el archivo de protocolos notariales lo que sí podemos hacer es pedirles permiso para reproducirlo con fines de enseñanza de compartir de infraestructura yo creo que sí porque la verdad es que yo no buscaba esto como no encontraba lo que buscaba me puse a despejarme buscando otras cosas y me encontré con esto y dije te lo tengo que enseñar así que te pasaré te lo pasaré para que lo completes creo que es realmente valioso y un grandísimo hallazgo enhorabuena a ti por favor yo soy aquí una mera aprendiza de lo que nos cuentas bueno amigos pues si nadie tiene nada más que transmitir a Miguel Ángel le volvemos a dar las gracias ha sido interesantísimo un placer un placer veros a todos de nuevo ya os digo que aquí tenemos muchas actividades que os voy a recordar este jueves tenemos conversación en alemán a las 4 de la tarde la semana que viene el martes tenemos francés-inglés y una nueva conferencia sobre economía a cargo del profesor Rafael Morales Arce con socio nuestro y nos lanzamos aquí estamos siempre innovando el jueves de la semana que viene aparte de alemán tenemos teatro el avaro de Molière y diréis ¿cómo vamos a ir al teatro? pues presencia física tenemos que preservar la salud yo me siento responsable de que todos estéis bien por lo tanto lo distribuiremos a través de streaming y es una obra a cargo de Carpas Teatro que estoy segura de que la vais a disfrutar porque yo disfruté mucho cuando la vi lo distribuiremos a través de medios digitales en directo y nos veremos otra vez a través de la pantalla muchísimas gracias a todos gracias a Miguel Ángel enhorabuena y da gusto tener con socios como tú Miguel Ángel gracias a todos bueno hasta la próxima hasta la próxima adiós gracias adiós gracias adiós gracias gracias